Cambiamos de año pero seguimos con los sorteos. Se van a sortear 14 libros de distintos autores y 12 bonos descuentos del 20% para compras en mi tienda virtual, que os recuerdo que es www.latiendaderamon.com donde podéis adquirir todos mis libros y se pueden adquirir igualmente dedicados. Inicialmente se van a sortear ahora dos packs de cuatro libros cada uno, que os voy a recordar cuáles son. En el primer pack se incluye un ejemplar de mi novela El fantasma de los sueños, pero incluimos también Cuarentañeras de Regina Román, Lo que los muertos saben de Laura Lipman y La primera corona de Alexander Copperwhite. Luego habrá un segundo pack en el cual se incluirá otro ejemplar de El fantasma de los sueños y además tenemos Los náufragos de Charlotte Rogan, La casa de enfrente de Esteban Navarro y otro ejemplar de La primera corona de Alexander Copperwhite. Estos serían los libros que se van a sortear ahora, más otros seis ejemplares del fantasma de los sueños que aparecerán en un print pan al final del vídeo. Empezamos con los packs. Tenemos el primero, Elisa Fernández. Pues nada, Elisa, enhorabuena, tienes de tiempo hasta el día 15 de enero para enviarme un email a ramon.sociedadesurgentes.com con todos tus datos postales para poder enviarte los libros. Me tienes que decir también si el ejemplar de El fantasma de los sueños lo quieres dedicado o prefieres que sea sin dedicar. Y tenemos ya entonces asignado el primer pack. Vamos a por el segundo. Bárbara Díaz, pues lo mismo Bárbara, enhorabuena y hasta el día 15 de enero tienes de tiempo para reclamar tu premio. Ahora vamos a sacar los 12 bonos descuento. Aitor S.C.A. Graciela Rodríguez Fur. Mir A.S. Sonia Arroyo Ruiz. Isa Delgado. Mientras Leo. Bueno, pues ya tenemos 6. Nos faltarán otros 6. Javier Belzunce. Javier Belzunce. Carmen Zapico Zapico. Sebastián Alias Seol. Camino Pérez. Camino Pérez. Por Lomenix Madrid. Y el último. Laura O.K. López Hernández. Pues nada, ya tenemos a los 12 ganadores de los bonos descuentos. Vamos a anunciar ahora los libros que se sortearán el próximo mes, que serán otros 8 ejemplares del Fantasma de los Sueños, más los siguientes. Centauros de Alberto Vázquez Figueroa. Otro ejemplar de la primera corona de Alexander Copperwhite, de los cuales hoy sorteamos 2. Encerrada. Encerrada, de Kerry Wilkinson. Un final perfecto, de John Katzenbach. Experimento letal, de John Locke. Y ecuaciones emocionales, de Chip Conley. ¿De acuerdo? Pues nada, ya podéis empezar a participar en el siguiente sorteo. Basta con dejar un comentario en mi página de Facebook. Y de todas maneras, las bases finales se publicarán el día 15 de enero. Y el sorteo se realizará el 1 de febrero, como todos los meses. Y nada, gracias por seguirme, por estar ahí, por ver estos vídeos, por participar en los sorteos y por leerme. Hasta el próximo mes. Gracias. Gracias.